Roberto Pino Medina No es verdad, yo creía entre gente, todos éramos iguales, que no había diferencia mientras existía amistad, pero hoy veo que es distinto, tanto tienes tanto vales, que en carrera de la vida, se borró sin seriedad, yo creía que esa mano te ofrecía, al necesitarla un día, podía irla a buscar. Amiga, que de ese carro llevaba, todos los bancos se encontraban, solo tuve que luchar, pero ahora, de nuevo pude echarme cuenta, con toda la boca llena, me pongo a disposición, el amigo, elante torcido a la derecha, me doy mi mano derecha, y también mi corazón. Amiga, que lindo fue, mirarse todo de frente, perdonarse de la gente que a los días se hizo mal, juntarse de mes en cuando, y beber alegremente. Amiga, que lindo fue, mi amigo, elante torcido a la derecha, me doy mi mano 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 derecha. Al necesitarla un día podía irla a buscar Mamá mía, que desengaño llevaba Todos los mantos se encontraba Solo tuve que usar Pero ahora de nuevo pude echar rueda Con toda la boda llena Me pongo a disposición Del amigo que me hace torcido en la cabeza Y me doy mi mano derecha Y en ti también mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video